Música Dice que la mamá le la sacó bien Y ha sacado la calle m***o Sí, él dice que es su mamá Música 780.000 casas me dejó en la calle Dormiendo Esto es para que lo lleve la atención Usted es mi mamá m***o Música 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 Me dejó en la calle dormiendo Como una basura Como una lagra Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!